bueno desafortunadamente la moto no prendió por este lado vamos a ver qué es lo que tiene y hacer una pequeña revisión mecánico que nos está haciendo el arreglo de la moto don hernán que cree usted que tiene la motico que está fallando él y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 A ver si prende totalmente. ¿Listo? Ya prendió. Perfecto. Luces. Mentor. Muy bien. Bueno, como no prendió la batería, creíamos que estaba descargada y no. El mecánico se puso a revisarla y dijo que la batería no tenía líquidos. Entonces vamos a comprar una botella de agua para ver si echándole agua desmineralizada recarga. Entonces vamos a comprar agua para batería para poderla llenar a ver si puso. Bueno, amigos, ya trajimos el agua para batería. Es maneralizada, 550 centímetros cúbicos. Entonces vamos a ver si funciona con esta agua para baterías. Bueno, en estos momentos don Hernán se va a disponer a echarle energía de agua a ver si ya la batería cargó. Y entonces ya prendió la moto, pero siempre es bueno echarle líquido como dice él, para que esto le dé más mejor funcionamiento y la batería pueda estar, tener una mejor duración. Bueno, ya terminamos, ya se terminó de echar la batería y ya nos disponemos a cerrarla y sellarla totalmente. Bueno, mi gente, ya la moto ya quedó bien y no encendía de esta parte. El encendedor estaba muerto prácticamente, como ustedes quieran observar, tenía un sonido muy extraño. Le revisamos acá abajo la parte del selenoide, pues estaba bien. Luego le revisamos la batería, estaba cargada. Y después le revisamos el motor de arranque. Y sí, estaba un poco sucio. Lo que había era que limpiarlo, estaba carbonizado. Y tenía, las escobillas estaban bien. No tocó sino que limpiarlo, lavarlo con un poco de gasolina. Y que quedara bien limpio, las escobillas todo bien. Bueno, mi gente, y como estamos llegando al final de este video, en muchas partes donde uno lleva la moto, lo primero que le dicen a uno es que la batería ya se gastó, que la batería ya está, ya no tiene vida. Pues, hombre, hay muchas veces que uno se confía de eso. Pero compré este líquido para batería, llenamos la batería de agua. La batería la pusimos a cargar, creímos. Yo en lo personal iba a comprar una batería, pero por falta de dinero, pues. Y además me salía un poco cariñosita. Entonces, el mecánico me dijo que comprara esta agua. La llenamos de agua, la cargamos y ahora la batería tiene vida. Quién sabe para cuánto tiempo más, pero era lo que necesitaba. Que la moto me prendiera, que me funcionara el encendido. Y ya la moto ya prende bien, ya está normal, gracias a Dios. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este video. Un video diferente, un video totalmente instructivo, si se puede decir así. Porque, pues, la moto necesitaba arreglarla porque estaba un poquito mal. Pero ya, gracias a Dios, está bien. Espero les haya gustado. Si les gustó este video, compártanlo, denle like. Y suscríbanse a este canal que es su canal. Y nos vemos en otra próxima oportunidad con otro video más. Nos vemos. Chao, chao.